Música Desearle todos los éxitos y sin olvidarme de recalcar Que ustedes se reiteran que deben cumplir las contrapartidas Yo creo que el compromiso de nuestro señor alcalde Ni bien asumió la gestión Es darles ese apalancamiento a todas las asociaciones Identificando bien a los emprendedores Ustedes son ganadores Pero también nosotros queremos que lo demuestren en nuestras parcelas O en las asociaciones que vienen formando parte No queremos que De los bienes que se les pueda entregar En poco menos de un año ustedes estén vendiéndolo Queremos que de estas asociaciones Son alrededor casi de 250 beneficiarios Para esta quinta convocatoria Dentro de las cadenas que se han priorizado Tenemos lo que es cultivo de papa Cultivo de yuca, urquicha, café, cacao, porcinos, turismo, rural, comunitario De las cuales hasta el 28 de agosto Que era el último día del registro de participantes Se presentaron 19 asociaciones De las cuales pasaron a la etapa cualitativa O en la primera evaluación cualitativa Doce asociaciones Entre las que se encuentran La asociación de productores agropecuarios San Antonio de Chupán Que es la cadena de papa La asociación de productores de papa Viracochán De la sector de Alizales El comité de productores Mamasegundina De Ipanca Guadina Comité de productores de papa Muyo Fesuayrú Las agrias De Vilcabamba Asociación de productores agropecuarios Gran Inca De Kukipata Asociación de productores agropecuarios Virgen De las Mercedes De Pantelamba Asociación de emprendedores En turismo San Itupa Del sitio de Vilcamba Eso En la cuenca de Vilcabamba Asimismo He de mencionar Que la suma total De los aportes En efectivo Que realizan Todas las asociaciones Asciende a un voto De 190.675 De 3 soles Que cada socio O cada asociación Que está aportando De manera En efectivo La inversión De la municipalidad Brindará Es el apoyo Con equipos Infraestructura Semilla E insumos Para implementar El negocio De cada asociación O de cada asociación Muy satisfecho Y alegre Que venga esta convocatoria Y la participación masiva Me parece muy interesante Y ustedes también Están aportando En sus manos Pienso que a partir de ello La contribución Que está dando La municipalidad En el Cama Se ha aprobado Por unanimidad De hermanos Apoyables Puesto que esto Va a ser una contrapartida De ustedes también hermanos Pienso que ahora He visto motivados Con ganas de querer aportar Y pienso que cuando Una persona Algo te da Y sabes el significado Del valor Que tiene esto hermanos Pienso que esto Va a tener que Tener Un progresivo Acrescentamiento Porque Dando el valor Agregado Que ustedes le ponen Hermanos Esto nos va a ayudar A motivar A que los pro-compites Sobresalgan Y de repente Creemos más Cadenas productivas Hermanos Por ello Felicitarse A todos ustedes hermanos También Y más de San Miguel Que lo están haciendo De la misma manera Mañana se va a hacer El lanzamiento Pero sí Felicitar a todos ustedes hermanos De sobremanera A nombre del Consejo Municipal Si bien es cierto Yo también me siento feliz Yo creo que aquí al frente Estamos con los verdaderos Productores Con los verdaderos Emprendedores Esta vez La municipalidad A través del pro-compite Ha hecho una selección Transparente Queremos Compañeros Con los planes de negocio Con estas cadenas productivas Reactivar también la economía Y de esta forma Dinamizar Nuestra economía Yo creo que la finalidad De eso compañeros Yo creo que La municipalidad Está invirtiendo En esta actividad Compañeros Felicitar a todos ustedes Porque ustedes Son ganadores Ustedes son Emprendedores hermanos Ustedes son los seleccionados Los mejores agricultores Pecuarios Quiradores Y todos ustedes Depende El desarrollo Depende De cada uno de ustedes El emprendimiento El mejoramiento Para poder llegar A las mejores Escalas de desarrollo De nuestro distrito Son las diferentes Cadenas productivas Como es lo que es Cacao Como es lo que es Café Los tubérculos Andinos Que tenemos La papa Tenemos lo que es Los tubérculos Tropicales Como el Liyuca Ocucha Y todas Como lo que es El turismo Que es la parte fundamental Del desarrollo De nuestro distrito De Bicabamba Y como tal Compañeros Va a depender El esfuerzo El empeño La fuerza Que ustedes ponen Tengan la mente Ustedes Somos Los emprendedores Ustedes Somos Los que forman El La cadena El pequeño Eslabón En esa cadena Productiva Del desarrollo Del estrito Muchos de ustedes Están en la cadena De productividad Algunos Están en lo que es La cadena De transformación Como es el caso De cacao Y Al año 2021 Aspiramos Llegar Hasta el más Alto nivel Con lo que es La cadena Productiva Lo que es Café Y lo que es La transformación Y lo que es La importación Para ello Hermanos Tenemos que apuntar Tenemos que ser Disciplinados Tenemos que ser Visionarios En el futuro Esto es una Gran oportunidad Donde la entidad Local Como municipalidad Nosotros Aportamos Y ustedes También aportan Una contrapartida Si bien es cierto La mentalidad Para ustedes Tiene que ser Productividad Y transformación Esta actividad De Procompiter Es una actividad Que subvenciona Ayuda Colabora Coopera Con los que están Proponiéndose Llegar A pequeños Microempresarios En todas Las cadenas Productivas Y por lo tanto Ustedes Ya no tienen que ver Desde un punto De vista De que la municipalidad Aporte El 100% Si no Ustedes tienen que ver Desde un punto De vista Comercial Desde un punto De vista De productividad Y transformación Para que El producto O la especialidad Que ustedes Están Ustedes están Elegiendo Sea Sea Una oportunidad De negocio Sea Una oportunidad De desarrollo Caso Por ejemplo Turismo En turismo A través De Procompiter Se les va a capacitar En los diferentes Robros Para que Ustedes Se preparen Porque Turismo Es un Robro Potencialmente Productivo Tiene Mucho futuro Cuando Una vez Acabe El carro Una de las Fuentes Una de las Columas Vertebrales De desarrollo Va a ser Turismo Hermanos Y por lo tanto Tenemos que ver Al turista Nacional Local Cómo atenderlo Qué servicio Darlo Al turista Extranjero Qué servicio Darlo Cómo brindar Ese servicio Y para ello Tenemos que prepararnos Nuestros hoteles Nuestros restaurantes Nuestra gastronomía Nuestro sistema De transporte Nuestro sistema De Lo que somos Organización De los arrieros Y mucho Etcétera 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 Y asimismo Nuestros productos Como es el café Tenemos que llegar A ser Tazas de excelencia Tenemos que llegar A prepararnos Como es el caso De Santa Teresa Como es el caso De Incavaza Tenemos ya En esa En esa Dos años Instalados Un promedio De 370 hectáreas De café Para el año 2022 Estará Ya la primera Producción Y a través De Procompite Se les va a notar A los productores Cafetaleros Todo el sistema Como son Las pozos De maceración Como son Los sacadores Personales Etcétera 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 Para que ustedes Se preparen Para lo que es El mejor Producto del café Para competir En la tasa De excelencia Ya nos van a visitar Seguramente Una empresa Colombiana Y así Sucesivamente El café Es un rubro Compañeros Tenemos que ir A la excelencia Desde la etapa De la producción Hasta la etapa De post cosecha Hasta la etapa De comercialización Para ello Estamos emprendidos Ahora o nunca Compañeros Tenemos que Sobresalir con el café Para el año 2021 Tenemos grandes retos Que desarrollar Y estamos empezando A través De Procompite Compañeros Es de Procompite La ventaja Es que Selecciona A los mejores Emprendedores Y ustedes Son esos Emprendedores Y con ustedes Tenemos que llegar Hasta el cima Más alto En lo que es El tema del café A través De Procompite Compañeros Vamos a Eso no es Para que tengan Para que se guarden Compañeros Es para que Saquemos el café Enredamos El cacao Emprendamos Las diferentes cadenas Productivas Como Pincabamba Exportemos Vendemos A precios Que sean Que sean Muy Muy Recomendados A nivel Local A nivel Provincial A nivel Regional Compañeros Y por qué no A nivel Internacional Porque el café Va a estar En turismo Turismo Y agricultura Muchas gracias Del cacao Reserva A nivel Y De 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 D Gracias por ver el video.